en esta ocasión voy a arreglar unas diademas que tengo aquí ya estaban un poco lastimadas por ejemplo esta se empezó a desforrar se le salió su forro que era un listón y a esta pues empezó como a deshacerse no sé que tenía dentro que empezó a deshacerse y deja el cabello como sucio entonces pues las estoy arreglando si les voy a enseñar cómo lo voy a hacer para ello vamos a necesitar flores flores de tela de listón de lo que quiera que tengan si vamos a limpiar primero nuestro diadema como sucio entonces por eso la voy a volver a hacer entonces necesitamos también cinta de florista que vienen diferentes colores vienen en verde en café en blanco vamos a necesitar silicón vamos a necesitar nuestra tijera y nuestra nuestra un encendedor bien eso es lo que vamos a necesitar entonces lo primero después de haber quitado nuestra haber limpiado nuestra diadema lo primero que tenemos que hacer es vamos a ponerle pueden agarrar el color que ustedes gusten de la cinta de florista esta cinta nos va a permitir que cuando vayamos a ponerle alguna decoración no se vaya a lastimar por ejemplo les voy a mostrar esta esta era una diadema como ésta pero la diadema es de plástico entonces con el uso se rompen y lo único que hice fue deshacer la parte de la de la orilla si la ponemos tal cual en la diadema de metal entonces la termina dándose vueltas termina enroscándose y esto no se ve bien termina el moñito por debajo entonces al momento de ponerle la cinta de florista podemos ponerle ya la cinta la la tela o cualquier otra cosa por encima y se ve mucho mejor entonces en este caso voy a hacer una de color verde si es muy sencillo solamente es estar envolviendo esta cinta lo único que nos va a servir es para que no se vaya a deshacer o a modificarse lo que quiera que vayamos a poner encima puede ser fieltro puede ser cinta puede ser listón para eso nos va a servir entonces una vez que le hemos dado le hemos forrado completamente toda va a quedar como éstas que tengo yo aquí sí que está como esas que yo tengo aquí está muy bien vamos a agarrar una y vamos metiendo en este caso la que ya tenemos rota que es nada más cambiarla de lugar si se dan cuenta no se batalla y pues con un hilo y una aguja vamos a terminar de cerrar de nuevo nuestra diadema ya tenemos otra vez nuestra diadema como nueva sí y lo que les mencionaba el moñito no estaba a estar dando vueltas porque está bien sujeto a la cinta de florista entonces nada más con un hilo y una aguja vamos a cerrar esta parte aquí tengo hilo y aguja y donde estaba antes la costura voy a empezar a cerrar de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera esto va a ser para que no se vea la costura y quede bien cerrada nuestra diadema de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera ya lo hemos terminado ya tenemos de nuevo nuestra diadema la última parte que es muy 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 importante para que no se nos vaya a salir de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera ojo como este este material que está hecho esta diadema esta tela es acrílica viene siendo artificial o sea no es algodón no es alguna tela de ese estilo entonces podemos para quitarle esos pequeños como pelitos que quedaron aquí agarramos nuestro encendedor le pasamos un poquito de fuego bien y ya quedó lista bien esta es una aquí tengo otra esta es una que se rompió se pone por arriba de la cabeza y dado que se rompió voy a necesitar volver a hacerla entonces retomamos una de nuestras diademas la ponemos más o menos donde termina nuestra oreja bien y ahora vamos a hacer esto vamos a voltear y vamos a dar vuelta hacia un lado hacia el otro y vamos a trenzar hacia un lado hacia el otro hacia el otro hacia el otro hacia el otro el otro hacia el otro así ha todo hacia el final 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 esto nos va a permitir sellar las puntas como el material es es este material de de artificial es este no es algodón o alguna algún material natural nos permite sellar las puntas vamos a esconder la parte vamos a esconder las puntas 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 lista para usarse bien por último tenemos esta ok ok vamos a esconder las puntas vamos a esconder las puntas Entonces... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué encontraron? Todavía seguía siendo loquito, chiquito, como el caminante y yo. ¿Qué encontraron? Me he cambiado. Están bien secadas de onda extranjera. Pues algo. No me puedes cambiar. Mamá, porque encontramos una pequeña sorpresita. ¿De verdad? ¿Pequeña? Sí. ¿Pequeña, chiquita? Como una somilla tirada en el aire. ¡Ay! Qué bueno que la encontraron. Es que traía muchas cosas en las manos cuando fui por el súper. Y hubo algo que se me cayó. Y según yo me asomé, no vi que se me hubiera caído nada. Pero qué bueno que lo viera. Lávense las manos. Hice hamburguesas hoy. ¡Hamburguesas! Ya había muchas cosas que hacían. ¡Espérate! ¿Qué? ¿Hamburguesas? Ajá. ¡Ay! ¿Quién soy yo? ¡Vale, chiquito, chiquito, chiquito! Mamá. Se me rompieron todos mis kits de... Excepto el... Era una hermana tuya. Se me rompió todo mis kits para... Amá. Y una decía... Hermana de... Amá. Mamá. ¡Mandé! Soy... Yo no le dije... ¿De cuál? No le dije... ¿De verdad? Y nos pusimos a reparar a yo la maestra poniéndole cintas a todas. ¿Cómo se te rompió? No sé. Si mis amigos se acuentan a la hora de usar mi mochila. ¿Qué se rompió, mamá? Válgame, es que lo cargas, ¿verdad? ¿Qué se rompió? El kit de tu hermana de la escuela. De su... ¿Qué? De su... ¿Cómo se dice? De su... Compás, su regla, su... De su... De geometría. Ándale, aquí de geometría. Ya voy. ¿Qué se dice la roja? No, estoy terminando de arreglar estas. Aquí tenemos moradas. Sí, estoy terminando de arreglar estas. A ver. ¿Cómo se dice la roja? Ay, esto tiró.